¿Qué es lo que se hace para celebrar el lanzamiento de la Noche de Herencia Cubana el 18 de mayo aquí en nuestro estadio? Es para nosotros una felicidad increíble celebrar la cultura cubana y todo lo que representa esto para la ciudad de Miami y el sur de Florida. Estoy aquí encantado de estar al lado de Chacal, Manuel Milalés y Robin Carril para lanzar esta fecha tan especial para nosotros. Presentarles la camiseta que viene con el boleto que se compra para el día 18, que la gente ya está encantada. Es diseñado por un artista local de herencia cubana, Abstract, muy importante aquí para la cultura del diseño urbano de Miami. Y también como una manera de darles la bienvenida a nuestros invitados, les quería presentarles con sus camisetas personalizadas de los males para mostrarles que son parte de la organización. Y estamos muy felices, estamos juntos en celebrar la cultura cubana aquí el 18. Gracias. Y aquí la pelota del primer lanzamiento de la noche. Gracias. Gracias. Gracias por favor. Muchas gracias. 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 A lo que estamos viendo con la dieta. Abre la. ¿Puedo ponerlo en? ¡Claro! ¡Pero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Entonces el chacal va a pasar la primera broma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo solo trae bajas? Sin chacal? Sin chacal, todo presente. ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo sabe increíble. ¡Bien! 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 Aquí tenemos toda la... ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Chacal, cuéntanos lo que vas a hacer como parte de tu performance, o sea, como parte de tu actuación ese día de la herencia cubana. Bueno, primero vale las gracias a todos ustedes por... Primero vale las gracias a todos ustedes por darse sigla. En este evento tan importante, que sobre todo estamos representando la herencia cubana y como cubanos, en una gran nación como esta, jugamos un rol bien importante con nuestra comunidad. No solamente somos inmigrantes, somos gente deseosa de prosperar y de hacer las cosas bien y el resultado de eso se ve diariamente con tan buenos cubanos que tenemos en esta comunidad, en el exilio y sus logros no son ocultos, se echan a ver constantemente. Yo a título personal, como, digamos, como artista, como reggaetonero, como músico, cantante, no sé cómo quieran catalogarme. Primero me siento bien orgulloso por la oportunidad, gracias a Robin por haber contado con nosotros, gracias a toda la federación de los Marlins, gracias a Manuel Miranella, a todo mi equipo de trabajo presente acá y demás colegas también presentes por haber contado y pensado en mí como artista para este momento tan importante. ¿Qué te digo? No he practicado al 100% para lanzar la pelota, pero me comprometo a que llegue a su destino. Vamos a preparar un performance bien importante porque vamos a estar cantando para todo el público, pero no vamos a dejar de mencionar lo más importante de este evento. Primero, a título personal y podría decir también el nombre de todo el equipo que nos representa, no vamos a pasar por acto lo más importante. Primero pedir libertad para Cuba, libertad para todos los presos políticos, que haya un cambio de régimen. Lo más importante lo vamos a dar al plato y por qué estamos acá y evidentemente vamos a celebrar con una gran fiesta deportiva, con buena música, pero siempre desde la A a la verdad recordarles a todos los presentes que lo más importante de este evento es pedir libertad para el pueblo de Cuba. Bueno, para nosotros es siempre una felicidad increíble de traer la cultura cubana, representarla aquí a los sábados. Sabemos de la fanaticada, son todos bienvenidos. Entonces tendremos muchos cubanos, pero también gente de otras comunidades que vienen acá, ya tienen nuestra casa como una casa de celebración del béisbol y sabemos que la cultura del béisbol pasa mucho más allá del campo de juego. Es la música, es la comida y así diseñamos todas las atracciones, desde la música con chacal y los actos que tendrán aquí, pero también con la comida, con ciertamente la bebida y muchas de las banderas que también es algo que tenemos muy fuerte, los tambores. Entonces, es la manera de vivir el béisbol en el Caribe que así vivimos aquí en Miami. Y esto que representamos, somos la casa del béisbol, fuimos la casa de la serie mundial, la serie del Caribe, muchos otros que están por venir, también pendientes de futuros anuncios. Y es esto que queremos mostrar aquí, que la fiesta del béisbol se celebra aquí en Lodipopoc. El mensaje del equipo para los cubanos y el día de la herencia cubana, y que estamos en Miami, es una ciudad prácticamente que el 90% de la gente son cubanos. El mensaje del equipo para ellos, como público, como gente que viene a disfrutar del deporte y en este caso del arte también. Claro, es que son todos bienvenidos a celebrar su amor por el juego de la pelota aquí, y esta noche celebraremos la noche cubana, hay otras noches que celebramos en distintas comunidades, pero ya sabemos que la comunidad del béisbol ya tiene los sábados de los marines como una fiesta. Y esto que quieren ver, y tener un nombre como Chacal, para presentarse después del juego, es siempre muy, muy importante para la gente. ¿Quién más va a estar aquí? Mucho más, mucho más. Hoy lo estamos celebrando a Chacal, pero sí, es siempre unos conciertos que traemos a la gente que quiera celebrar. Vivimos el béisbol y después del juego, ahí sí, la fiesta. Sí, la presentación va a, van a ver varios aspectos de esta presentación, realmente el artista principal es el Chacal, que está aquí en estos momentos y ya que les estamos haciendo este momento y esta celebración. Gracias al Chacal, antes que nada por estar aquí presente, gracias a todos. Durante el evento van a ver varias cosas, comenzando con el himno nacional de Cuba, por primera vez va a ser cantado por un artista cubano, se llama León y Torres, y este artista va a presentar ese himno nacional y lo poco que podemos hablar sobre esto es que él va a traer su cubanía en esa performance y esa es la parte del principio del evento. Contamos también con un espectáculo de Baila con Micho, que viene con muchos niños a participar de ese evento, también con una colaboración con Música del Chacal. También hay varios otros aspectos como Libán y el Duque Hernández, tenemos a la Liga contra el Cáncer, tenemos a Cava, que es the Cuban American Bar Association, participando ese día en el evento, vamos a hacerle conmemoraciones a varias personas on field, no sé si pudiera decir alguno de los nombres o no, porque va a ser un evento histórico, una vez más no hay otra música la cual nos representa a nosotros los cubanos para gozar como el reyton del Chacal o la música urbana del Chacal. Esto va a ser un momento histórico, hay varios otros aspectos del evento durante personas como Ali Sánchez, que también van a estar aquí, Carlucho, estaciones como Telemundo, que van a traer sus talentos, Univisión, va a ser un evento histórico, contamos también con el apoyo de muchas personas influyentes del exilio, con Manuel Milanes, que lo tengo sentado a mi derecha, que también contribuye muchísimo con todo su equipo. Es parte también de personas que han sufrido mucho, a lo mejor voy a hablarte un poquito más de esto, pero de lo que es la celebración, estamos celebrando a Cuba, a cómo ser cubano. Y éxito, ¿eh? Claro que sí. Bueno, la idea es que el 18 de mayo disfrutemos como cubanos. No se puede hablar de Miami sin hablar de la influencia cubana, de la cultura cubana. Y dónde mejor que aquí, que es un ejemplo de que en libertad, con propiedad privada, con el respeto a la propiedad privada, se pueden construir parques como estos y se pueden generar negocios que también contribuyen a la comunidad. Yo, en lo particular, estoy muy contento con que también sé que esto se va a ver dentro de Cuba. Y esa es la diferencia de vivir en un país en libertad, donde las empresas son responsables, piensan en su comunidad, generan eventos como estos. Y que también está la cultura, está el deporte, está la cultura culinaria, la comida, está el baile, pero también está disfrutar de respecto a la libertad y a la propiedad privada y a la familia, como lo vamos a hacer el 18 de mayo. No se puede olvidar que nuestro día, el 20 de mayo, es Día de la República. Así que vamos a celebrar también que Cuba en algún momento fue libre y que Dios quiere en algún momento esto lo podamos hacer también en Cuba. Gracias. ¿Pueden hablarnos un poco de la confección de la camiseta? ¿Verdad? ¿La confección de la camiseta? ¿Puede hablarnos un poquitico acerca de esa idea? Sí, la camiseta que hemos comisionado a Abstract, que es un artista de diseño urbano aquí, muy relevante en el sur de Florida y en todo el mundo, es un artista internacional. Cuando le hemos hablado y hablamos con él y con algunos otros artistas para otras comunidades, pero en especial la de Cuba, es muy importante para él porque viene de familia cubana. Y siempre lo dejamos así como hacemos con todos los artistas, es un tema libre, ¿no? Es importante que el artista traiga sus inspiraciones, sus conexiones culturales. Y él lo ha diseñado con temas que para él y su familia son lo que así se recuerda a Cuba, ¿no? Entonces son temas que de su conexión, de su visión, ¿no? De temas importantes y traerlo a esto, ¿no? Que la gente quiere celebrar y nosotros muy orgullosos de celebrar la cultura cubana y así como a Abstract, a él, estos son los temas que a él y su familia le traen a cada uno, ¿no? Y cuando hablamos mucho del béisbol aquí en Román, primero lo escribió un béisbol en español, aquí, ¿no? Aquí jugamos, es la casa del béisbol. Sabemos que esto de la nostalgia, de las cosas que traemos como muchos inmigrantes que somos, que sé, que sé, un inmigrante interno aquí de Estados Unidos que viene de New York o otro lado de California o que viene de Venezuela, de Cuba, traemos nuestra propia manera de vivir y a celebrar el juego. Y esto que queremos celebrar aquí el 18 y en los otros sábados que hacemos también en otras comunidades, pero esto es el tema, ¿no? Porque Abstract ha diseñado una camisa que a él representa la Cuba, que a él le gusta, a sus símbolos que son importantes para él y su familia. Ok, gracias. ¿Cuántas personas esperan para este evento? Bueno, esto es, ¿no? Es un evento para estar con la casa llena, ¿no? Es un ticket especial este de la camiseta, son todos bienvenidos, toda la gente que viene los sábados están más que invitados a celebrar con nosotros, celebrar la cultura y bailar con Chacal después del partido, ¿no? Pero sí, hay unos que sí quieren celebrar con la camiseta, es un ticket especial, que esto no hay límite, ¿no? Es cuanto más gente quiera, pero también damos la libertad a la gente de que quiere la camiseta, es un ticket, ¿no? Quiero venir a celebrar, claro, que lógicamente la gente con la camiseta es lo máximo, ¿no? Que la gente aspira y quiere tener, para después salir a la calle y celebrar su cultura. Gracias. No, 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 no. Gracias.